Está en el final de su carrera, pero sin re... Thomas Vermeulen es el número 2 de este ranking. Central, belga, hábil, técnico. Formado en el Ajax de Holanda. Su buena campaña en Ajax lo llevaron al Arsenal, a la Premier League. El sueño de todo jugador europeo. Sólido en Arsenal. Llegó a ser capitán del equipo. Y así como llegó la fama, las luces, también llegaron las lesiones. Las lesiones en el Arsenal no se desataron tanto. Así festejaban cuando lo lograron vender al Barcelona. ¿Cómo pasó los exámenes médicos? Fue a jugar al Mundial de Brasil 2014 con su selección. Pero se lesionó en el partido con Rusia. Una cosa chiquiteta. 6-7 días y está de vuelta. El tirón duró un año, compadre. Y el Barcelona se tuvo que entubar a Thomas. Llegó a tener una temporada de un partido. O dicho de otra manera, se perdió más de 100 partidos por Barcelona.